¡Canchudo, cabecón, cornudo, especifico! ¡Así me da risa cuando estas basuras me dicen mal en el robo de su plata! ¡Así demasiado aburrido, hasta me da sueño robar de su plata! Ya me cansé, el otro día he pagado 1800 soles de yapes y ahora recupero poco a poco. Bueno chicos, depende de ustedes si quieren que me quede o quieren que me vaya en este momento. Solo tienen que decir, Iwito, por favor, quédate, nada más. Es lo único que te voy a pedir, no te pido nada más, hermanito. Yo sé que la gente acá quiere que me quede, pero necesito que se expresen a la mano, que me digan, brother, quédate, por favor. Ya, por ejemplo, por esta razón sí me puedo ir. Rex Beto dice que el pelu quiere cagar, por eso tengo que retirarme. Entusión normal, por eso sí me voy, me voy. Discúltenme, porfa, no sabía que estaba prohibido ese nombre. Ah, ya, no sabías que estaba prohibido y pones completo, listo, chao. Baneado por imbéciles. Así al toque nomás yo actúo, papi. Bacán culinero de mentira. ¿Crees que te vamos a recargar? ¿Crees que te recargaste mil soles porque no tienes contrato? Que te gusta agarrártela con la abuelitas, pero cuando un sol se te pare enfrente, agárate la cabeza y llamas a tu chaleco. No, quisiera que me quiten el sabor. ¿Sabes por qué te he baneado? Porque estás difamando mi página de apuestas cuando tú no sabes si es verdad o es mentira. Estás que hablas como si tú supieras la verdad. Última vez, mierda, que te perdono. Última vez. ¿Me pueden desvanear para que este cholo cachudo por sideral me deje consultar en musica? Dame una O, dame una L, dame una E. ¿Qué dice el perro cachero? Y listo, perdóname. Y vito, ya necesito platita para volver a suscribirme. No. Tarao, soy. Ah, voy a leer tu chiste porque nunca más te voy a ver. A la voladora le dicen... Perdóname, hermanito Lindo, tú sabes que todo es broma. Eso quiere decir no cholo, cuscudo, panzón y cachudo, birretera, de verdad, que te chupen la pinga a los maliconcitos de tu madrador es... Bueno, ganas le buscas pelo al huevo, pero si ganas todo valió. Porque valias mierda, chamba, es recibir los insultos. Exito que se respeten nuestros derechos, yo robo con luma. El tapador de mierda. Oye, ¿qué tienes de imbécil? Está amargado, mira. Mieres el tarao hater de mierda. Confío a mí si está en mi grupo de subs. Va a sacarlo del grupo de subs. Yo, el piloto, hermanito Lindo, Esa Zapata, Monta Rico, yo, el piloto, Timbero, Jorge Mech. Si está, confirmo. Por eso vas a hacer tu video en el canal de subs. Para hacer tu video en el canal de subs, no tienes que ser subs. Se cancela como, como, no pasa nada. No pensé que mencionara su nombre, me iban a banear, pero me di cuenta que estaba mal. Todos mis comentarios ofrecieron a su persona en el círculo central, me arrepiento, pasa porno, porno. Por fin contenido variado, pedidos de Dispán, Malagua con patas. Estos huevones, cuando piden disculpas, ahí recién se arrastran como perros, hombre. Ya, este sí es un malcriado de mierda, hombre. Juro comportarme bien, de ahora en adelante. O, yo, o Fame, mejor amigo del oso polar. Y que un chucha es el oso polar, reconcha, tu madre. Pa' qué digas si quieres el mejor amigo del oso polar, bestia. Última oportunidad. Lo tuve un impulso de inmadurez y un huevón que spammeaba varios. Desmaneame, hermanito lindo, desmaneame, cusqueño. Hermano, estaba borracho, juro, por Dios que nunca más volveré a joder. Ya. Esto, por mentiroso, vas a hacer tu video hoy. Oye, estaba borracho ella, borracho, borracho estás. Ha recibido una suscripción gratuita, escribe, quiero un EP para activarlo. Dice este huevón, hoy bañado cachudo. ¿Cómo chucha crees que una morsa malagua andina como tú va a tener autoridad sobre mí? Ya, chao. No puedes retar al dueño del stream. No me puedes retar. Porque si me da la gana, como ahorita, te voto. Imbécil de mierda. Burro estúpido. Ya te he dicho, a ti te iba a desbanear de Discord, del Telegram y de tu Twitch con 25 lucas. Ahora quieres ser desbaneado 50 lucas, ¿ya? Te estoy hablando a ti, recontra Peter. Tú, que eres un enfermo, que eres un enfermito, que estás cagado del cerebro. ¿Y tú sabes por qué? Idiota de mierda. Puta, esto es que se inventan y que hacen mierda, hombre. Hombre, yo gato sin prepucio. Vas a buscar Dota o ya no confirma enano para ir a otro lado. Mira, este es un conchú. Uy, Dios mío, mano. ¿Qué tiene esta situación? Cuarenta años, jugando Dota y dando pena. Esta canción es de puta madre. Soy un fracasado. Le expliqué que se destruiría todo si lo hacíamos. Es que ella tiene ocho años y yo treinta y dos. Bueno, no se puede. Hay mucha gente que es tóxica, hermano. No se puede, tío. Mucha gente de mierda, hermano. Sorry, ese día estaba huasca y asado. Y no se me dejé de bajar lo que hago. Mano, yo sé que esa pizza del Atlántico parecía pizza del supermercado. Pero era una pizza hecha por ellos, hermanito. Se calienta en el horno. Porque me imagino que tú lo mínimo que debes tener es horno, ¿no? Lo pones en tu horno, hermanito. Diez minutos a 180 grados. Lo dejas diez minutos ahí. Verificas la cocción, que esté todo bien. Sacas tu vinito, ya sacas, te empiezas con tu quesito, todo. Ese perro cabro sirves todo y empiezas a comer, hermanito. Ya, bro, te estoy enseñando para que sepas. Se vienen mis reseñas de comida, hermanito, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita voy a probar esto y te voy a dar mis reseñas. Este tema. Sacó Firboot y te dio un manto de acá. Bueno, bueno. Este level normal, normal, te lo veo. Ve abajo, Michi, Michi, no puedes abrir. ¿Tienes algo más? Tienes? Tengo mi, tengo mi Stump. Tengo mi Stump. Pero ahora te peo yo. De caer todos. Voy a farmear. Te peamos. Sí, sí. No, ya fue, ya fue. Puta, lo peor es que yo voy a cancelar mi... El Ewan va salvado porque creo que voy a cancelar mi tele, porque... No iré a el Ewan en ese que ha sido emocionante. Hasta ahora, a ver, creo. Ewan, cuando se va joven. ¡Niamba! ¡Me gusta, carajo! Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, se acabó la resurrección. La Weaver, la Weaver, la Weaver. Cuore, cuore, cuore. Cuore, cuore, cuore. Bien, bien, bien. ¡Pauseale! ¡Pauseale, Ewan! ¡Pauseale! ¿Qué estás haciendo? ¡Pauseale! 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 En esta partida nos dimos cuenta que eres recón, trabajo, ilimitado, sin ban y smash. Nadie te carrea. Putamare Iguo me... ¿Y a mí qué chucha es lo que digas, tu recóncha de tu madre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde está tu blanca, tu carro, dónde está tu cacharro gringo? ¡Ojo! ¿Dónde estoy bien rozada? O te muestro mis zapatillas, recóncha de tu madre. O te muestro mis zapatillas, recóncha de tu madre. Y ella no fue madura y me dejó que hago bailo limba. ¡Quinteca! Felicidades, mi hijo. Mmm, imbécil. Estoy creando como un huevón con sus dedos de hoyuco, puta, que con un dedo pulsa dos teclas. ¡Uy! 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 No! No, por favor, ¿cómo te vas a desquitar conmigo? ¡Si yo soy una persona... ¡No, no me merezco! ¡No me ataque, por favor! Estaba a ser maratón, hermanos, pero ya me están tratando muy mal. Así que... Tengo que irme, la verdad. Te voy porque es mucho maltrato. Yo soy una persona que tiene علa, el carrito. sentimientos, también río, también lloro, también siento frío, también siento calor, también me duelen los golpes. ¡A ver! ¡Ay, este cholo de mierda! Estoy en depresión, no me queda otra opción, tendré que gastar mi plata. ¿Para qué te voy a mentir, hermano? ¿No sabías que mi papá les pagaba para que jueguen conmigo? Brother, yo solo he jugado a los lobitos porque a mi viejo les pagaba plata, a más le pagaba mil soles, a más le pagaba 500 soles. Y al místico le pagaba su comida, hermano. Esa es la única razón por la cual yo he jugado. A lo momento. Sí, papito, para que le... Juega posición 6, cholo reconcha de tu madre. Y dito mejor con clips. Eres muy malo, hermanito. Deberías cambiar de rol o sea support con chatumar. Como siempre, tú deberías pagar todo serran... ¡Uy, no me he muteado! ¡Puta madre! ¡Qué huevón! Papito, depósitales, por favor, quieren seguir jugando. ¡Cállate, cholo, imbécil! A veces se gana, a veces se pierde igual a nunca se gana con este mitro. Último ya, que es tanto que me dices que soy manco. Ya manco, manco, ya. Ya está, ya le están haciendo la transferencia ya, chicos. Voy a poder jugar un ratito más. Estaba un poco asustado, pero ya sí voy a poder jugar. ¡Ya basta! Yo también tengo sentimiento. Yo también siento. Vete mierda, quien mierda te está pidiendo que te quedes ve y deja de ser cachudo. ¿Qué? ¡No! A ver, esta es la parte... Donde yo me cago de risa en tu cara, ¿ya? Pero tú me dirás, Ivo, pero... Cabezón, ¿pero por qué? ¿Por qué te vas a reír? Si yo no te he hecho nada, yo venía a ver tu este... Te explico, cholo de mierda. Escúchame. Así juego en mi medalla. ¿Algún problema reconcha de tu madre? ¿Algún problema? Chame reconcha de tu madre. Rata reconcha de tu madre. ¿Dónde está tu plata? ¡Está acá! En mi ape, concha de tu madre. Cholo, ahora me largo. Como un ratero, como un ratero voy a hacer un acto de magia, mierda. Atentos, parece un acto de magia. Atentos, atentos. Ahorita me estás viendo, ¿no es cierto? Ahorita me estás viendo. Cholo, pendejos. ¿Ya sabes lo que va a pasar ahorita? ¿Sabes lo que va a pasar con tu rat? ¿Con tu plata o no? De largo con su plata reconcha de tu madre. Me largo, me largo. Me largo con tu plata. Ahí está tu manco. Ahí está tu no sabes, 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 no de mierda. ¿Qué, mira, tu copia? Está mirando, está mirando. Son varios, son varios, son varios. Son varios, está baiteando. ¿Qué chucha, pego? No importa, normal, normal. ¿Estás farmea tu daga, pego? O sea, pero haz algo, pego. Estoy farmeando, pego. Estás diciendo que era la daga, pero no sale la daga. Tranqui, tranqui. Eh... Vea, voy a hacer espacio, voy a hacer espacio, voy a hacer espacio. Sí, pero no haces eso, ¿para qué haces eso? Al vape, pero un cual. Voy a, mira, te voy a dar visión con la copia, bro, bro, venga, venga, venga. Yo voy a amarrar también si das visión. Amarré, amarré. No cambianse el tránsito. No es vengan, es like. Estoy pegando torre, estoy pegando torre, ¿eh? A mí, mira, a mí, mira, a mí. Bueno, igual puedo salir. Vaqueen después de eso, creo, ya pushamos. Vaquea, 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 no tengo nada. Ah, la mierda. Vete, 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 vete. Vete el dique que hay que hacer, huevo. ¿Cómo te estás metiendo? Yo he roto torre, huevo. ¿Por qué te metí? Cuando se pusha, el objetivo es este. No, déjame a mi perdió a mi morto No, no se entendí, no se entendí No, 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 corte mi pista de la loca nomás Pállense, vente, vente Me sacó la mierda el extra Se está pusiendo miedo Quería que cambies a la extra antes Ya, el rozo en que minuto es? Tiene trampas en todos lados Toma tu gema, mazo Le doy nomás Vamos todos Te torceo, te torceo Vamos todos, vamos todos Juega con nosotros Mira, mira, mira Murió vivo Al huevo nomás Al huevo Te está apurando pelete Mira, mira Posiciones con vivo Te cambio, te cambio Ok, en creo Seguro? Depende de van, depende de van Va a ver, 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 va a ver Vete, vete, vete Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, me fui Digo, que fue de lejos ¿Por qué te mueres así? No, 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 no Tienes que jugar con la gente Solo juega conmigo O sea, yo, yo me paro adelante Y tú cuando ahí se posicione mal Ahí entras No, no te vayas obvio Te están metiendo el cara La de Roshan La de Roshan El Snowball y el Fordo Tengo Vibex, tengo Vibex ¿Tienes Vibex? Yo sí tengo Ya, ya me echamos Que se vayan hasta... Adelante Ivo, presa, adelante Ivo Adelante Ivo Adelante Ivo Ahora siempre la gesteo Mueren todos, mueren todos, por favor Mueren todos, mueren todos, por favor Se ha metido el de nuevo Se ha metido el de nuevo ¡Templer! ¡Templer! No puedo pegar, estoy poniendo este Pero muere, muere, muere Maten a los detrás, por favor Los detrás, vayan a los detrás Llega, llega el Furio El Furio está llegando Déjame la runa, no cojas Mira, mira el Templer Tiene cetro, se va a escapar ¿Quieren hacer esto? ¿A quién le falta? A mí, a mí, a mí A mí, a mí Dale, dale No tienes eso, per hermano No pasa nada, dale, no ¿Cómo se carrea uno contra cinco, hermanito? ¿Has visto o no? Estoy hablando Estamos en un momento de reflexión, per hermano No seas huevón Estas haciendo sentir mal A fe de gente, yo la cagué de guardar Voy a activar los comentarios, chicos, ya Espero palabras de aliento Y que me digan Brother, no importa Puta, sigue adelante Por favor, espero eso, hermanito, ya A veces se gana, a veces se pierde, hermano Y ten en cuenta Antes de joderme Brothercito Ya la reconchetumare Retirate Y deja de hacerte el imbécil En vez de practicar Para que desganar Prefieres Porque no sacas tu BF Y te armas Como que palabras de aliento Oe caca No debes ir a chefe Eres muy caca encima enano Por favor, señor cachudo Baila timba como idiota Me quiero decirte Tu ursa cojudito Cholo de mierda Toda la vida cagando A tu tim muerete De una vez cagada Iguo, buenas noches Quiero subirte la moral Pero jugaste hasta el pincho Cholo cojudo terco Como tus paisanos ese Iguito sinceramente Eres una basura Como diría el profe Corre farmea mierda Estas hueveando Ya, profe Ya voy a venida Así me gusta verte Con la cabeza Agacha Cholito bruto Un ursa Con fragmento Minuto 43 Realmente te falta CR Iguito no es tu culpa La culpa es Smash Y van por seguir jugando contigo Ya, gracias Una mierda sin huevadas No juegues Dota Retírate o juega otro rol Ya A tu flaca se le salió La pinga de la beba del foto Y se lo volvió a meter Como toda una ¿Qué? Nooo La ya le dicen leche Porque la gozas rico Si la juntas Con una galleta jaja Joel Che Guevara De nuevo enfermo Y de nuevo solo cholito Cuando te darás cuenta Que tienes que tener Entradas a la mano Malogran el nulificador Ahí a Life Stealer Uy no Le pauseó choco Mira Te ganó el streamer Que no compite nunca Mister DCMC Ya te dije Acabó la segunda división Hay institutos Universidades Go go Yo sigo facturando Heiker Kido A la mojó Ooooooooo Sin competir te gana No se llama talento Le dice A la mierda Que picante huevón Y lo ha pisoteado Como me gustaría Que me diga eso a mi Quinteka Para que yo le ponga el par Ese huevonazo Que chucha me va a decir eso a mi Pero Está bien huevón Está un huevón ese estilo Hoy creo que ha entrado el talentoso Juliaca Yo Streamer sin practicar Eso se llama talento Se llama talento Acabas de recibir lo que realmente se llama talento De parte de mi trozor Te ha tipeado Al final le has quiteado Como una liebre que has escapado Pero después de que te has ido Te ha tipeado Te notifico ya Y te ha puesto XD Que eres un clown Y voy a poner C ¿Dónde está entrado el Quinteka? Esa es una señal Quinteka plan de que A ver algo tiene que ser Alguna cualidad del Quinteka Hombre No llores Quinteka Deja de picarte Acuérdate cuando eras Cuando eras Cuando eras chibolito Y me llegabas a la punta de la gamba No eras ni mierda Cuando ya estaba en mi prendera Solo robabas teles nomás Solo va a vos Plan C de cerdo Plan de cachudo Obviamente Un manito lindo Plan Jerry Guillermin Oye hermanito Quinteka 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 Más bien Escúchame hermanito Quinteka Más tarde te estoy yapeando ya Del 3-2-2 Del primer juego Pues lo que has hecho Tu travesurita ya Y hermanito Más tarde te estoy yapeando hermanito lindo Tranquilo nomás Y el amor que estuvo era mentira Cuando ella me decía Que sí iba pa' Puerto Rico Vacaciones con su amigas Que tu hermano sea Donald Kalinowski Es algo que no le desce a nadie Que tu hermano sea igual Kalinowski Es ver a alguien cachudo y feliz Aunque tú le muestres 1500 pruebas De que su mujer se comió la beba Bezate, bezate Y nada va a cambiar Chicos, me han animado esta canción Me han animado, chicos Voy a dar boletos de yape, ¿ya? Yo loco Creo que conseguí la llave de una guardería en Cusco Y ahí fue su primera vez A pesar de lo linda que era, rarísimo Luego nos encontramos con unas amigas suyas en la calle Andábamos en grupo, relajadísimos Asesinabas por lo que había pasado A pesar de todo, yo nunca le dije para estar Pensé que todo empezó así y así debería terminar, ¿no? Es que ella tiene 8 años y yo 32 Pero bueno, las historias de amor son así Con dolor y con desorden lo acepté Ella se fue y de vez en cuando enviaba cepecito y videojuego a mi moza Ella quería fotos de mi chula, pero yo nunca le envié Es que... Con mi nueva chica tuve una larga relación de 3 años Fue lindo Visité Europa Me fue bien en mi restaurante Comic Quería saber qué fue la chica de la cabrera al principio de ese relato Y ubiqué al padre Le dije, señor, ¿qué tal? Soy Donald ¿Se acuerda de mí? ¿Qué fue de su hija? Ella tiene el virus del papilum humano Imbécil Que buena canción mi ninja lloro Y he tratado de lo que estábamos recto de frente Yo he tratado de irme por acá Lo he tratado de hacer muy rápido No irme de cara pues con ese huevo Y el huevón nunca se movió Volando Yo salgo volando Puta y no sé qué chucha pasa Y el otro huevón después de un toque se para Y me dice, oh brother, ¿está bien? Puta madre, no he visto tu luz, huevo Levanto mi moto Y el timón estaba cagado Puta, he tenido que arreglar el timón O sea, con fuerza le tenía que sacar Estaba atascado Y luego de eso veo mi faro de adelante Puta, todo roto, huevón Miré y dije Puta, ¿qué me va a pagar este nick? Oye, vete, vete, le dije Puta, sí, vete, nomás le dije, huevón O sea, no sé, huevo Me agarró en un momento en el cual Dije, puta, ¿para qué me voy a poner A pelear con este huevo? Vamos a ser escondido No me va a pagar nada de puta Y encima apenas me podía parar Hermanito, soy el veneco Que se chocó contigo Hoy me dio risa Como te agarre de cholo Y no te paguen ¿Eres el veneco? Hoy me has dado pena, huevo Me he visto tu cara, huevo Y en una, puta, en una Te he sacado que no comías Hace tres días, huevo Por pena, no te he cobrado nada Hombre, chulo de mierda Pero la próxima que te vea Te vuelvo a escupir, eso sí Porque antes de irme Le he metido su flemazo El problema es que Los cusqueños no somos Como tú, limeño, estúpido Porque si yo fuera Como tú, limeño, estúpido Estaría mintiendo y diciendo Puti, no sabes lo que le he hecho Ese huevón Le he metido su puñete Y le he dicho Anda, lo maba, bozazo Y luego me dijo Brother, ¿pero por qué? Y le metí su tabazo Y me fui, jajaja Me da pena Jota, como si yo tuviera Que mentir, hermano, huevo Luego de escuchar tu historia En resumen Eres un cusqueño pavo Que no puede pecharle A un chamo Jajaja Ya me imagino Al chamo metro noventa Cagándose de risa Como le habló Este pigneo andino Ya, se cagó de risa Pero ya que se limpia La flema, ya Que se limpia mi flema Con moco de la cara, ya Y si mejor te limpias La boca Que se nota Que tienes la chele De la beba El motivo del accidente Es que el beneco Venía manejando Y vio la joroba De IW Ven, sox, solitos Y en la reu de subs Te meto Cabe, me dices Broer Que no vuelva a pasar Y te marchas bajar Méteme, méteme Méteme Cabe Méteme Méteme Cabe En la próxima reunión De subs El próximo mes Méteme, méteme Vas a ver Cómo te desfiguro la cara Pero dime primero Cuánto mides Para meterte Cabe Ahora veo 1,45, bro ¿Cuánto mides tú, bro? Yo 1,45 Me desfigurarás la cara Pero con lágrimas Y mocos queda Así con mi 1,45 Te saco a la mierda, mano A mí me llega 1,45 Jajaján Y a la pinga Me llegas Cerranito Da este pigneo Andino Entonces tu flemazo Le cayó en la pinga Al chamo La aza pata Se lo limpió con la boca Dime Tú no le pegas a nadie Porque eres una persona Muy pacífica Que evita pelear Así se cojan a subir Del avión Para tener relaciones carnales Salud ¿Has subido siquiera Un avión, hermano? ¿Quién quiere Tienes, no sé 100 dólares Por la quita de avión? Súbete, sube, sube, sube Sube, tomas foto Si ni siquiera vemos Los tics Como quieres que apuesten Pero, Cholem Viajado a Europa ¿Y qué es viajar a Europa? ¿Qué cosa es, de dónde? Toca la zampoña Que se ha pasado De generación De margen Solito, o sea Solito Quedas como si fueras Un emergente Uno que tú soyes Pisar otra tierra Solito te cagas Mejor cállate Si tu cerebro Medio cerebro Tuyo Está apagado Cállate Porque quedas como imbécil No te lo dice tu viejo Te lo digo yo Eres retrasado Eres macanaki Imbécil Mi arpa, mi arpa Todo el mundo dice Ni tu viejo pone la rocola Con Chasumare Que vas a ser fucker Él ganó cuatro ti Y tú Confirma que por el Black Friday La rocola está uno sol Mierda No quiero excusas Un saludo Y se burlaba de ti Cuántas veces quería Hermanito lindo Hasta que horas son los yapes Pregunto nomás Pero igual no apostaré Porque es juego free de feo Entonces cierra la boca Perre concha No apostaré Minicio concha Ya sé quién es este O si mandias Es un babo Es un pordiosero De Lima Es un retrasado Hijo de Ya sé Ya escuché Ya le he ido Si enige en algún momento Ni te retrasado Reconcha de tu madre A ver dime algo Hijo de Ramera Para que te busque Y te saque la reconcha De tu madre A ver di algo Mejor callado Nomás chibolito Y un lapo Te volteo la cara Que me importa De donde sea Cholo hijo de puta Mal nacido de mierda Así soy hoy día Agresivo Esa es mi verdadera identidad Esa es mi verdadera identidad Así yo soy Así yo soy Así yo soy Así yo soy Eso soy yo Esto es mi yo verdadero Contesta perre concha Tu madre Soy maleante Soy maleante Y qué chucha vas a hacer Soy maleante Y qué vas a hacer Pues imbécil Soy maleante Y Se ha quedado callado Todos te insultan Pero nadie te pregunta Cómo estás Y yo no seré La excepción Serrano cachudo Jaja Soy maduro bro La galleta es chiqui No sintió nada Además fue con preservativo Eso es hermano Ocimandias también Ocimandias también Ocimandias 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 Te está pidiendo Que la lleves Al rustica Jajaja No hemos quedado Me va a llevar a ti Estos taraos creen Que yo tengo que pagar O hermano La realidad Está muy lejos De lo que tú crees Tanto que le jodas Ganas 10 10 veces más Que tu cara Yo ahorita estoy triste Hermanito Porque he perdido mi plata Hermanito Porque no oficializas De una vez La relación poliamorosa Que tienen Tulaolenca Y la queipibara Chicos Más bien Tengo que ir a la rustica Ya me voy Apago el stream De una vez Iguo Acabo de suscribirme Soy nuevo Quien es la poto negro Tu madre Ya te he dicho Varias veces Tu vieja Mírale el poto A tu vieja Y te vas a dar cuenta Que es medio marrón Pero porque a mi viejo Le dicen el rey Arturo Y Wito Smash Está diciendo A qué hora Le paga tu papá Para que sigas jugando Con él No te olvides Hermanito Así teclea Reconcha Tu madre Banco de mierda Así te atreves A teclear Sarna estúpida Hermanito Ya llegué De un día Y me voy a callar Porque tienes tu voz De piraña Reconcha De tu madre Micio de mierda Te parió Reconcha Tu madre Silencio Cara de pinga Te creas Y eres una caca Acabas de morir Como ancestral Ciérralo Mételo al poto De tu mamá Que está todo gigante Mete tu cabeza Y tu hocico Ahí Quédate ahí Métete ahí Reconcha Tu madre Ya te dije Ya te dije Reconcha Tu madre Acabas de morir Como imbécil Cállate No puedes hablar Eres caca Una caca como tú No puede hablar Cállate Ese debe ser del stream Iwito Cancela a Iwito Silencio hijo de puta No puedes hablar Eres caca Hijo de perra Haz caso a tu Eres caca No puedes hablar Cállate XDDDDDDDDDD Iwito lindo Porque insultas A tu suscriptor Amiga que feo Habla tu novio Meterse con las mamás Mejor sal con el Cierra la boca Delincuente Cállate No te voy a dar plata Cállate Leo siempre carreado No hiciste ni mierda Para su muerto nomad Cállate mierda No tengo plata Cállate Toma tu camote Toma tu chuño Toma tu maca No reconoce de tu mal Nacida madre No te dirigas al goide Oye ampón Cállate Me das asco Me das asco Tu voz mierda Cada vez que hablas Tengo que agarrarme los bolsillos Porque pienso que Estás perdiendo mi billetera Y cállate Ojalá le Eso también Debes decirle a tu flaca Hermanito Ella siéntete Volquiquea Con los Bezal 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 Y nos quita Nos quita